Yo soy de esas amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellas que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores Yo soy aquella amante apasionada que aún usa fantasía en sus romances me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amado Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín Hoy vestida igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia Porque soy de esas amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos el amor es para mí siempre lo mismo Yo soy de esas amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos El amor es para mí siempre lo mismo El amor es para mí siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo